Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy aquí para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, un momento verdaderamente histórico ocurrió a fines de la semana pasada, cuando Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron oficial y abiertamente sus lazos. El acuerdo de paz entre ambos países parece estar acaparando los titulares de todo el Medio Oriente, abriendo el juego a otros países que sigan esta tendencia. De hecho, ya circulan rumores de que Arabia Saudita podría ser el próximo. El presidente palestino Mahmoud Abbas eligió sus palabras con cuidado mientras reaccionaba al acuerdo entre Jerusalén y Abu Dhabi, que según él no tomó en consideración la situación palestina. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que su nueva comunicación con Israel es una mejor perspectiva para la paz en la región. Ahora se espera que el histórico acuerdo se extienda a otros países del Medio Oriente y África del Norte. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijo que parte del acuerdo podría coinciderarse positivo, pero dejando en claro que un acuerdo con Israel está descartado hasta que Israel haga las paces con los palestinos. La administración de Trump, que ayudó a negociar el trato con los Emiratos Árabes Unidos, es un poco más optimista. Mientras tanto, Pakistán dice que apoya a Riyad. El ministro del primer ministro Imran Kaan le dijo a un canal de noticias local que su país no reconocerá a Israel hasta que no haya un Estado palestino aceptable para los palestinos. En Sudán, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores fue despedido poco después de revelar conversaciones secretas entre Jartoum y Jerusalén, diciendo en Sky News Arabic a principios de esta semana que se podría firmar un tratado de paz a finales de año, aparentemente sin autorización de sus superiores. El ministro de Relaciones Exteriores, en función del país, admitió más tarde que estaba sorprendido por el anuncio y dijo que el asunto de las relaciones con Israel no se ha discutido en absoluto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien algunos son más directos que otros, las autoridades israelíes confían en que el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos son solo el comienzo de un nuevo Medio Oriente. Y para darnos más detalles sobre este acuerdo histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, está en nuestro estudio Gabriel Chocron, ex portavoz de la CFDI y cofundador de Conexión Israel. Bienvenido Gabriel. Muchas gracias Renit, muchas gracias por estar aquí. Un placer. En primer lugar te quiero preguntar, ¿en qué consiste este acuerdo? Bueno, estamos hablando por ahora de un acuerdo que todavía no se ha firmado, entonces no sabemos exactamente qué va a tener el acuerdo en su firma, pero por ahora lo que se habla es de establecer relaciones diplomáticas plenas en todos los sentidos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, hablando por ejemplo de establecer embajadas en cada uno de los países, una embajada israelí en Emiratos y una embajada también de Emiratos en Israel. Y por el otro lado también Israel está renunciando en este momento al plan de aplicación de la soberanía israelí sobre los territorios judaí y samaria. No se sabe todavía si va a ser por algo momentáneo o si va a ser algo definitivo que renuncie a la aplicación de la soberanía, pero es parte también del acuerdo y de lo que exigía Emiratos Árabes para entrar en este acuerdo histórico. Bien, esta semana hemos visto muchos informes sobre este tema y se ha hablado de paz y se ha hablado de normalización. ¿Cuál es la diferencia? Es un tema realmente semántico. Por un lado Israel realmente no tenía una guerra o un enfrentamiento directo con Emiratos Árabes Unidos, nunca lo tuvo, pero por el otro lado Israel no tenía tampoco relaciones diplomáticas con Emiratos y como parte de la Liga Árabe Israel tenía cierta hostilidad también frente a Emiratos Árabes, más cierto, Emiratos Árabes tenía cierto grado de hostilidad hacia Israel. Cuando se habla de normalización se habla realmente de que van a haber relaciones completas en todos los sentidos entre ambos países, como si fueran dos estados no dentro de una zona de conflicto como el Medio Oriente. Dos estados amigos. Dos estados amigos, claro, con plenas relaciones, donde por otro lado también pueden tener críticas uno sobre el otro, sobre las políticas que aplica cada uno, igual que Israel hoy en día puede tener una crítica sobre lo que hace Francia, o Francia una crítica sobre lo que hace Israel, es realmente unas relaciones normales como con cualquier otro país del mundo. Bien, también estuvimos viendo, estuvieron escuchando muchas cosas, por ejemplo, no sé, que iban a colaborar en conjunto por la lucha contra el coronavirus, inclusive se habló de que invitaron al famoso cantante Omer Adam, que es una de las estrellas aquí en Israel, a cantar a Emiratos Árabes. ¿Cuáles son exactamente los puntos, las acciones que ya son oficiales, o que se informan como oficiales hasta este momento, que van a trabajar en conjunto Israel y Emiratos Árabes Unidos? Realmente ha sido muy interesante porque en pocas horas, pocos días desde el acuerdo, se han desarrollado ya varias iniciativas conjuntas, desde iniciativas para investigaciones de cómo hacer agricultura en el desierto, en conjunto entre empresas israelíes y organizaciones en Emiratos Árabes Unidos, hasta incluso el primer ministro Netanyahu habló de que hay conversaciones para establecer vuelos directos entre Tel Aviv y Abu Dhabi y Tel Aviv y Dubái, es algo que también ya se está hablando a través del espacio aéreo de Arabia Saudita, y por ejemplo, hace pocas horas, una empresa de Emiratos Árabes Unidos estableció un acuerdo de cooperación con una empresa israelí, NanoCent, para utilizar una tecnología de detección del coronavirus en apenas 30 segundos, que se va a comenzar a implementar también en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, increíble, se ve que va a ser una fusión fuerte esta. Quiero hacerte otra pregunta más, porque en una nota en Infobá, en el medio Infobá, vos dijiste, te lo voy a leerte actualmente, la firma de este acuerdo es un mensaje duro contra el liderazgo palestino, pero no un golpe a una verdadera paz israelí-palestina. ¿Cómo cambia esto del equilibrio en el conflicto árabe, perdón, palestino-israelí? Claro, desde hace muchos años hay la noción, o el acuerdo, mejor dicho, entre los países árabes de que no iba a haber una normalización con Israel, hasta no haber un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas inclusive, Israel una vez tras otra ha llevado ofertas de paz a los palestinos, al liderazgo palestino, ha ofrecido prácticamente todo lo que se puede poner sobre la mesa, y una vez tras otra los palestinos han rechazado y han evitado llegar a un acuerdo de paz con Israel, un acuerdo de paz que Israel necesita, que sea un acuerdo que también le garantice su existencia y su supervivencia dentro de la región en la que vivimos. Entonces, de alguna forma, los estados, algunos países árabes se cansaron de esperar, se cansaron de esperar por un liderazgo palestino que no quiere avanzar en la paz, y decidieron tomar acciones y realmente tener alianzas con uno de los estados, o tal vez el estado más fuerte de la región. Lo único que sí es real es que dentro de este acuerdo de paz puede servir también para impulsar más bien el proceso de paz israelí-palestino, donde el liderazgo palestino se dé cuenta que las cosas cambiaron, y que si no comienzan ahora a trabajar por esa paz, tal vez todo el mundo árabe comience a normalizar las relaciones con Israel y ellos se queden un poco atrás. Así que esperamos más bien que este acuerdo sirva para impulsar, para darle vida a un proceso de paz que ha estado estancado por prácticamente 25 años. Bien, bueno, justamente hablabas de otros países de Medio Oriente. En el primer informe del noticiero estuvimos hablando de la posibilidad de que Arabia Saudita o Sudán se sumen a esta tendencia de paz con Israel que estamos viviendo hoy gracias a este acuerdo. ¿Cuáles son las posibilidades de que Israel alcance la paz con más países realmente aquí en Medio Oriente, con más países árabes? Yo creo que es muy posible. En realidad el Medio Oriente ahorita está dividido en dos bloques principales. El bloque de los países extremistas liderados por el régimen iraní y el bloque de los países unitas moderados, entre los que está Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Oman y algunos otros países. En este momento ese bloque está buscando tener como socio dentro de esta región también a Israel y también a Estados Unidos, hay que decirlo, como potencias que pueden apoyarlos a equilibrar la balanza dentro de esta región. Estados Unidos que fue mediador en este acuerdo. Exactamente, Estados Unidos que es mediador en este acuerdo y que sigue aplicando toda su fuerza también contra la agresividad del régimen iraní en la región. Y por eso sí es posible que se sumen otros países árabes, por ejemplo, Bahrein y Oman ya dijeron abiertamente que reciben con buenos ojos el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, probablemente sean los primeros que se sumen a esta lista. Arabia Saudita por el momento puede ser que tome un poco más de tiempo, pero sin lugar a dudas aquí en Israel tenemos la esperanza de que sea un nuevo viento de paz en esta región, una nueva corriente, una nueva ola que realmente pueda cambiar la realidad del Medio Oriente y podamos dejar tanto conflicto en esta región para realmente traer una nueva realidad y un mejor futuro para la gente que vive en esta zona. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir y aclararnos todo este panorama. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Y cambiamos de tema porque una vez más las FDI realizaron ataques contra grupos terroristas en Gaza el martes por la noche. Estas últimas represalias son en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra las poblaciones civiles del sur de Israel. Para que ustedes tomen dimensión de la gravedad del asunto, cada vez que suena una sirena, miles de personas deben correr a los refugios para proteger su vida y en esta oportunidad dos niñas resultaron heridas. También el martes se produjeron 39 incendios en Israel por el uso continuo y creciente de globos o cometas incendiarios que volaron hacia Israel desde la franja de Gaza. También se descubrieron dos artefactos explosivos adicionales adheridos a globos incendiarios que fueron detonados por la policía sin causar ningún daño. El grupo terrorista palestino jamás afirma estar instigando la violencia reciente en un intento de convencer a Israel de que ceda a sus demandas. Cómo abrir el cruce de Kerem Shalom, despegar más importaciones de Gaza, extender los permisos de trabajo israelíes a 100.000 residentes de Gaza, dar luz verde a proyectos de la ONU para impulsar el empleo y ampliar la zona de pesca de Gaza a 20 millas náuticas. Por otro lado, el primer ministro Benjamín Netanyahu habló con los líderes del Consejo Regional del Sur y les dijo que Israel ha elevado las sanciones a Gaza. Mientras que las FDI han estado operando contra Hamas y otros objetivos de grupos terroristas en la franja durante las últimas dos semanas. En el primer ejercicio conjunto de la fuerza aérea alemana israelí en el extranjero. El ejercicio de dos semanas incluye un sobrevuelo conmemorativo sobre el campo de concentración de Dachau y tiene como objetivo mejorar las capacidades de la fuerza aérea en un terreno desconocido. Las fuerzas de la OTAN también participan en los simulacros. La Fuerza Aérea de Israel en particular está operando en seis aviones de combate Barak F-16, dos aviones de transporte Boeing 707RM y dos aviones de control Gloovstream G-550 EITAM. Y es hora de hablar del coronavirus porque las cifras de infección por COVID-19 siguen aumentando a un ritmo alarmante en Israel. Las autoridades israelíes en el gabinete del coronavirus se reunirán hoy y debatirán sobre los próximos pasos a seguir a medida que el país se acerca a la temporada alta de vacaciones. Empezando por las buenas noticias, disipando los temores sobre el destino de Israel, el profesor Ronnie Gamsú informó que la tasa de mortalidad por COVID-19 de Israel es en realidad la más baja del mundo per cápita. ¿Las malas noticias? La tasa de infección aún se mantiene en casi el 11% en todo el país. Y con la temporada alta de vacaciones casi aquí, Gamsú reiteró que su objetivo principal es simplemente combatir el virus sin tener que recurrir al bloqueo total. Un objetivo que advierte puede que no tenga éxito. Y para hacer esto, Gamsú lanza un ataque de tres puntas. Primero, para recuperar la confianza del público, aumentando la comprensión y siendo abiertos en la toma de decisiones. Y en segundo lugar, para cortar la cadena de transmisión a través del rastreo de contactos, el interrogatorio y la cuarentena, agregando que las personas deben aislarse por sí mismas en el momento en que se sientan enfermas, incluso antes de hacerse la prueba. Y finalmente, responsabilizando a los funcionarios locales como alcaldes y líderes comunitarios de la lucha a medida que se acerca la temporada de gripe de otoño e invierno. Esto incluso creando instalaciones en cada comunidad para manejar la crisis y haciendo que cada líder local trabaje en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y las FDI. Sin embargo, volviendo al primer paso de Gamsú, la pregunta ahora es si el gobierno puede confiar en el público o no. Funcionarios de la patrulla fronteriza israelí ahora alegan que docenas de formularios utilizados por israelíes para abordar vuelos al extranjero podrían haber sido falsificados. Una auditoría revela que los documentos en cuestión provienen todos de la misma clínica y médico en Jerusalén. Aunque la clínica niega haber actuado mal por su parte. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu aclaró de manera similar los desafíos de Israel en medio de informes supuestamente engañosos. Pero en cuanto a la baja tasa de mortalidad, nuevos informes muestran que las estadísticas pueden no ser tan sencillas. El Ministerio de Salud admite que se perdió al menos 53 muertes desde julio. Funcionarios dicen que la discrepancia se debe a que los pacientes son tratados fuera de hospitales, en hogares de ancianos y similares. Cualquiera sea la razón, esto eleva el número de muertos de Israel al menos 789, pasando de 720 de la noche a la mañana. Las infecciones activas también aumentaron a 1.637 en las últimas 24 horas y el número de casos activos es de más de 23.900. Y en noticias relacionadas, los problemas socioeconómicos en Israel siguen en aumento y van de mal en peor. Los informes financieros del segundo trimestre muestran la peor caída del PIB en 40 años, cayendo en picada en un 28% en general. Israel ha entrado oficialmente en una recesión económica. Casi el 80% de los ingresos en ciertos campos como viajes, cultura y recreación se redujeron drásticamente. El gobierno de Netanyahu en respuesta ha presentado detalles desde una nueva red de seguridad económica. Los fondos de emergencia se dividen en programas como asistencia para personas mayores, subvenciones para empresas y capacitación profesional o incentivos laborales que garantizan la seguridad alimentaria de las familias debilitadas y mucho más. Y ahora tenemos algunas buenas noticias en el frente del COVID-19. Una prueba completamente nueva desarrollada en el centro médico Lleva en las afueras de Tel Aviv está mostrando una tasa de éxito del 95%. Pero a lo mejor de todo, es muy rápido y fácil. Miren. La prueba basada en inteligencia artificial utiliza un pequeño dispositivo espectral para analizar el espécimen salival. Un algoritmo luego prueba si la saliva es COVID-19 positivo y todo esto en segundos. El nuevo método de prueba desarrollado en asociación con la firma israelí New Seed Imaging está en proceso de obtener la aprobación regulatoria y con suerte se comercializará. Y lo mejor de esta prueba, además de su rapidez y facilidad, es la flexibilidad en el lugar donde se puede administrar. Así que con suerte, pronto en lugar de que nos tomen la temperatura en la puerta, es posible que podamos hacernos pruebas en el lugar, lo que podría cambiar las reglas del juego en la protección de nuestros espacios públicos. Y estamos llegando al final del programa, pero antes les quiero contar que el último mes del calendario hebreo ya llegó y se vienen algunos festejos. Pero ¿cómo festejar con el coronavirus aún entre nosotros? Bueno, el municipio de Jerusalén está convirtiendo algunas de las calles más populares de la ciudad en vías peatonales, llenas de comida, bebida y entretenimiento. Miren esto. Es una oportunidad increíble para salir de casa y disfrutar de la cultura israelí a pesar del COVID-19. Artistas y empresas israelíes tienen la oportunidad de mostrar lo que tienen y tal vez incluso ganar un poco de dinero. Todas las noches de este mes podrán verlo en Jerusalén. Ahora sí, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!